No, no voy a hacer nada de lo que no crea yo que lo tengo que hacer. Yo vengo aquí a hablar, a debatir de cosas. No vengo a hacer pruebas de militar. Si no hubiera sido militar y no... Mariana, ya martes, pasa miércoles y pasa jueves. A mí cuando estoy haciendo vida social y todo, me encanta tomarme un gin dory. O sea, uno, o te digo una cosa. O dos o tres. No, no, es que escucha, no vamos a estar aquí de tiquimiqui. Cuando vas a una boda... Ay, la boda de Anabel, la Belén con una copa, cariño, tú a una boda, ¿a qué vas? Literal, obviamente. Jesulín. ¿Quién? Jesulín, una persona, no sé si la conoces. Salió hace poco una portada en el Ola, en el que él decía, voy a hablar de mi vida. Y era como, ay, qué sorpresa, no lo sabíamos. Y entonces, yo solo quiero preguntar que tú qué tal con eso. ¿Pero qué me estás hablando? ¿De Jesulín o de yo corta ja... Es verdad que he hablado, a lo mejor más de la cuenta, pero era mi vida. Y con mi vida hago lo que me da la gana. ¡Ay! Tanto él como Macoque, a mí eso es... Eso es muy injusto, ¿eh? Eso es como si te digo que hablas tú de tu hija. Entonces, por ahí no, ¿eh? Es que tú hablas. Mentira. Sí. Mentira. Sí, sí. Mentira. Sí, sí. ¿Mentira? Sí, sí. Mentira. Mi hija no se pone en fotocoles como la tuya, ¿vale? ¿De qué coño me importa? Pues entonces, de mi hija, mira... Pero qué...